El Pilar de esta noche ¿Qué esperas de mí? Que se escuche bonito, venga Me dijiste ayer Tienes que entender No soy muy básico Aunque no te cuento en ese ser Que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos ahorrándonos La vida de recuerdos Y eso es Pescadores Quiero que me digas que me quieres Que se escuche bonito, venga No me grilles a los ojos Dime que esta noche era la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chicas o de despertar Quisiera que todo fuera mentira y de... ¿Qué esperas de mí? Students Dime que liar Que te cuento V bad ¿Qué esperas de mí? Gracias Número Dime que YO Gracias. Gracias.